y bueno amigos vamos a comenzar a preparar nuestro smoothie es un batido con una textura bien cremosa que lo puedes consumir en cualquier horario del día y lo mejor es totalmente saludable en este caso lleva un mix de fruta lleva cereales y mezclados tradicionalmente con algunos lácteos así que comenzamos aquí tenemos medio plátano, fresa, arándano, leche fresca, yogur natural y por último azúcar en este caso puedes utilizar stevia, puedes utilizar miel ya es opción de cada uno y ahora todos nuestros ingredientes le vamos a vaciar en la licuadora, en el vaso de la licuadora para poderlo licuar y como pueden ver es un jugo totalmente sencillo y muy fácil de hacer y lo mejor de esto es que es sumamente saludable y muy nutritivo tu cuerpo caribeño en realidad lo va a agradecer mucho y pasamos a servirlo, puedes utilizar el vaso que tengas en casa y bueno vamos a comenzar a preparar nuestro segundo smoothie, el procedimiento es igualito que la primera en este caso vamos a adicionarle frutos secos, le vamos a poner también cereales y estos son los ingredientes que vamos a utilizar aquí tenemos plátano, tecanas, arándano, avena en granel, leche fresca, tenemos yogur natural y tenemos azúcar y como te comenté al inicio del video puedes agregarle en este caso stevia o miel ya es opción de cada uno una vez que tengamos todos los ingredientes listos lo que vamos a hacer es agregar todo sobre la licuadora para poderlo licuar una vez que esté listo lo que vamos a hacer es servir y utilizar los vasos que tengamos en casa y bueno amigo en este punto vamos a dar algunos tips de cómo programar un desayuno para 7 días de la semana lo que tenemos que hacer es porcionar nuestro smoothie para 7 días de la semana puedes utilizar bolsa, puedes utilizar tupper, el que tengas en casa en este caso yo voy a utilizar bolsitas, lo que vamos a hacer es porcionar en 7 bolsitas lo amarramos muy bien y esto lo vamos a poner en un recipiente, en este caso lo voy a poner en un tupper y esto lo vamos a congelar y al día siguiente lo único que tenemos que hacer es sacar una bolsita la ponemos en el vaso de la licuadora, le agregamos el liquido que puede ser leche, yogur o también agua le agregamos azúcar, stevia o miel, preferencia de cada uno este batido te va a tomar entre 1 o 2 minutos prepararlo y es totalmente sencillo y muy fácil y lo mejor de esto es sumamente saludable y como siempre amigos muchas gracias por ver este video ya sabes que cualquier cosa déjame saber abajo en los comentarios te mando un saludo y un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente video chao